Hola que tal amigos, en esta oportunidad vamos a ver un muro prefabricado tipo cerco Y ahí ustedes tienen la vista panorámica de como está quedando este cerco tipo prefabricado de concreto Para empezar, primeramente vamos a ver lo que son las dimensiones de este muro cerco Porque esto lo venden por planchas, como ustedes ya se han podido dar cuenta Y las columnas también ya las venden prefabricadas El ancho de la columna tenemos alrededor de 14 centímetros Miren amigos, acá podemos verificar también su ancho, el cual tiene 14 centímetros y medio Y por este lado también apreciamos ahí los 14, 14 centímetros y medio Y esta de acá es una columna tipo H ¿Por qué tipo H? Porque miren, si ustedes se dan cuenta, aquí tiene una hendidura Y esa hendidura nos va a permitir poner lo que es esta placa prefabricada de concreto A ustedes también les interesan las medidas ¿Qué medidas tiene esa placa? En realidad también las pueden fabricar a medidas o también las venden por medidas estándar Primeramente tenemos aquí 50 centímetros Ahí como lo pueden apreciar 50 centímetros de alto Y de largo Ahí está amigos De largo tenemos un promedio de 2 metros Porque acuérdense que una pestaña está ingresando lo que es la viga de concreto tipo H Otra consideración que hay que tener en este tipo de trabajos para armar este cerco Es que debemos de realizar al menos una base para poder asentar lo que es la columna Miren, por ejemplo aquí se realizó una excavación y se realizó una base Entonces esa base es la que nos va a ayudar a mantener firme lo que es las columnas Y luego de haber realizado esta base Haber colocado las columnas ya poco a poco Con ayuda de 2 o 3 personas Se carga Se carga este Este bloque, esta pared prefabricada de concreto Y se va colocando Uno encima de otro Hasta llegar a una cierta altura En este caso sería hasta la altura Del cerco que requiere el cliente En este caso miren, tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco planchas Las cinco planchas multiplicado por 50 centímetros serían Dos metros cincuenta de altura En este caso, en todo este cerco tenemos dos metros cincuenta Muchos también nos preguntan sobre la marca La marca que han empleado en este trabajo Miren, si se pueden dar cuenta por ahí Es la marca Concremol Y pues de igual forma voy a estar dejándole algunos contactos de esta empresa Para que puedan cotizar sus muros cercos Otra cosa que me preguntan es ¿Esta edificación es antisísmica? Obviamente amigos, esto de acá solamente es un cerco Esto no es una edificación antisísmica ni nada de eso Esto es un cerco ¿Por qué les digo esto? Porque si yo empiezo a golpear Prácticamente todas las placas se mueven Entonces, estamos viendo Que por ser placas de cemento Pueden ser resistentes Pero como está armado como un tipo rompecabezas Como ustedes pueden ver Se puede desprender a algo Y se puede caer ante un fuerte O sea, muy fuerte movimiento sísmico Pero normalmente no estamos expuestos a esos tipos de sismos Es por eso que la gente tiende a realizar lo que es sus cercos Y hasta el día de hoy están en pie Me llamó mucho la atención Porque hay modelos O sea, miren este acabado Miren este acabado de este cerco No es un acabado rústico de concreto Pero si ustedes se dan cuenta Allá en la parte del fondo Hay otro tipo Más que todo es otro tipo de acabado Sería, ¿no? Tiene como una especie de Como una especie de acabados En forma de piedra Entonces, para gustos y colores, amigos Cada cliente puede elegir El diseño del muro cerco Que mejor le guste, ¿no? Que mejor le agrade El detalle O sea, la junta Aquí en la esquina Este de acá sería la esquina De este cerco Pues lo que hacen solamente es colocar Colocan una columna en esta dirección Para poder colocar la placa Y la otra columna en la dirección Hacia allá Para poder colocar la placa El acabado Si bien es cierto Por dentro lo habíamos visto De manera rústica Pero acá, miren Tiene un acabado Tipo en ladrillado Aquí el cliente Este lugar lo va a usar Como un almacén Es por eso que En la parte de allá Ahí está colocando Dos columnas Que sí están con fierro corrugado Lo está vaciando con concreto Acá también está poniendo una puerta, ¿no? Dos columnas de Con concreto Acero corrugado Entonces, estas de acá Son unas columnas más resistentes Por ejemplo Por allá va a poner su portón Entonces por acá Ingresan un poco de material Es lo que quiera almacenar Y los guarda Y por ahí tenemos Una puerta para ingreso de personas Bueno amigos Yo me despido Dejándoles esta vista Y nos vemos muy pronto En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!